buen día para todos mis queridos oyentes de bollito lina buen día para ustedes chicos un nuevo sábado que estamos compartiendo muy muy contenta de poder estar con ustedes nuevamente hoy alessandra con los bromato tips de los sábados suelen preguntarme cómo lavo yo los vegetales y las frutas en casa y me pareció interesante aprovechar el espacio y compartirlo con ustedes aunque nos puede resultar una actividad tediosa y rutinaria es importante sanitizar las frutas y verduras que traemos a casa porque no tenemos forma de asegurarnos si los agricultores los empacadores los transportistas o el verdulero realizaron buenas prácticas agrícolas o de manufactura para asegurar la inocuidad de los mismos la higiene y prácticas sanitarias de las personas que forman parte de toda esa cadena juegan un papel esencial en reducir lo más posible el riesgo de contaminación microbiológica tampoco sabemos si ellos utilizaron agua potable durante su manipulación del campo hasta la mesa alguna vez pensaron por todos los lugares que pasa esa mercadería antes de llegar a nuestras casas independientemente del tipo de producción ya sea convencional orgánica o agroecológica se debe realizar el procedimiento a menos que la mercadería nos informe en el rótulo que se encuentra lista para consumir el procedimiento es el siguiente primero lavamos los vegetales abajo del chorro de agua y ayudamos con nuestras manos a retirar la suciedad luego los colocamos sobre la mesada limpia si vamos a utilizar la bacha previamente la desinfectamos arrojando agua hirviendo sobre la superficie hasta que se vacía también podemos hacerlo en un recipiente que tengamos con mucha profundidad con ayuda de un vaso medidor para saber exactamente los litros que colocamos llenamos la bacha con agua fría en un nivel suficiente que nos permita sumergir los vegetales nos ponemos los guantes un paso muy importante y con un gotero colocamos las gotas de lavandina acuérdense que la dosis depende de la lavandina que utilicemos siempre debemos leer el rótulo verificamos el vencimiento y respetemos lo que indica el fabricante la dilución que indica el fabricante un ejemplo puede ser colocar cuatro gotas por litro de agua sumergimos los vegetales y los dejamos reposar por lo menos 10 minutos luego de esos 10 minutos retiramos los vegetales y los secamos con un repasador o un papel preferentemente antes de guardarlos en la heladera podemos sanitizar todos los vegetales y las frutas incluso aquellos que estén cortados algunos como la papa la cebolla o la batata que no las almacenamos en la heladera frecuentemente y se pueden pelar y como mayormente se consumen cocidos podemos obviar este paso o sanitizarlos mejor antes de consumir si por ejemplo consumimos la papa con la cáscara no es lo mejor y no es correcto en realidad utilizar lavandina en gel aditivada o con perfume ya que no están habilitadas para desinfección de agua de consumo las lavandinas aptas lo van a indicar en el rótulo y cuentan con una habilitación especial otorgada por la autoridad sanitaria la lavandina utilizada correctamente es un químico seguro si somos responsables del uso y lo dosificamos correctamente con un gotero no hay ningún problema de utilizarla el problema es cuando empezamos con le colocamos una tapita dos tapitas que no sabemos la cantidad en realidad que estamos colocando diluyendo en agua entonces ese es el punto clave de la lavandina el vinagre muchos usan vinagre pero qué pasa con el vinagre solo ayuda a retirar los insectos en realidad no desinfecta por lo que primero si quieren usar vinagre lo primero es usar la desinfección con la lavandina y luego si hacemos un paso con vinagre por ejemplo para lo que son las verduras de hoja como la lechuga se suele hacer esto también viene salvo bien en algunos productos químicos que son específicamente para sanitizar vegetales que también los pueden utilizar bueno espero que esta info les sirva espero que ustedes lo hagan en su casa si quieren pueden contarme cómo lo hacen ustedes me pueden encontrar en instagram como amazon y doble z punto consultora alimentos nos vemos el próximo sábado muchas gracias